En esta primera unidad reconocerá la fundamentación general de la gestión ambiental y su importancia a nivel social y empresarial, como punto de partida para reconocer las problemáticas ambientales, locales, regionales, nacionales y globales. La unidad se desarrollará en torno a las reflexiones y búsqueda de información acerca de la contaminación ambiental y su relación directa con la generación de problemáticas ambientales asociadas a deficientes procesos de gestión ambiental en algunos sectores y en la vida cotidiana. Asimismo, se proponen a EAE que lo confronten con la realidad de su contexto inmediato y que lo inviten a relacionar el conocimiento adquirido con su quehacer y situaciones propias del entorno.